vale vamos al ratón y a jugar vale, esta zona tenemos spawn aquí delante me olvidé de traerme la bengala verde por tercera vez consecutiva hay que tener cuidado con este spawn tenemos uno que spawnea justo ahí justo ahí en esta casa gracias ok pues listo vamos a empezar a lootear vale cuando spawneamos aquí venimos aquí por el camionero no nos metemos por esta calle de la derecha nos vamos por esta de aquí delante a lootear hostia me traje los cargadores de la partida de antes del tío que maté es verdad no me acordé hostia es verdad no saqué los cargadores darme un momento tiro los cargadores al suelo y me guardo la munición no me acordé no me acordé vale seguimos aquí tenemos spawn de bolsa también en este caso una spawneada acabamos de escuchar a uno imagino que es un scap o quiero pensar que es un scap en este spawn de aquí tenemos para lootear bastantes ordenadores aquí de primera vamos otra vez entonces tengo que ver Fortaleza Este de acá no es mía Por eso tiene un láser ver Lo uso siempre el Ampex 15 Lo uso siempre el Ampex 15 Estamos los grandes del cuerpo Ok, del 7 Otro ordenador Como os dije, hay un montón de ordenadores Asgard 2K ¿Por qué llevas tanto ping? Muy buena, porque juego, niña Hay menos cheaters que en Europa Muchos menos Vale, ahora entramos aquí No, 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 no No, no, no Quiero pensar que es un escape Este escape lo utilizó a otro Sí que hay gente muerta por ahí Vale Looteemos Un montón de cajoneros Venga Venga Que susto Un minja Llegamos No, no, mira Venga No, no, no ¡Vamos! se largó vale, las gafas de John B sale muy rentable lootear a los Scavs pueden traer mucho luz siempre te traen cosas de comida esto vale 28.000 rubles esto es... uy, mira vale, voy a citar las herramientas de aquí ordenadores aquí hay veces que pone la comida aquí encima rositas vale por aquí creo que no había nada para dejar meter un pistazo ahora sí, vámonos vamos muy llenos ya muy, muy llenos vamos a terminar de lleno 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 bueno, como veis en la pared spawnean armas en este caso ha tocado una tos no vale para nada pero no spawnean armas esta ruta en este spawn tenemos mucho, mucho, mucho mucho luz por ejemplo cuando vinimos al principio a la primera casa si en vez de entrar a ese pasillo que dije nos metemos en el del medio vamos un poco a la izquierda tenemos dos edificios que tienen un montón de cajoneras pero es que ya de por sí nos sobra o sea, tenemos más luz del que podemos realmente vamos a... lo que pasa es que voy pillando todo y después elegimos qué soltar en esta ruta sí tenemos que elegir qué nos llevamos y qué soltamos porque hay demasiado aquí es para unir un ordenador también no es para unir esta vez por ejemplo esto lo soltamos esto lo soltamos ya lo suelto de antemano porque sé que es más de lo que voy a poder llevar miramos bien por las mesas que ponían cositas vamos a ver vamos a ver Miramos bien por todos lados, esta puerta la abrimos, que no es que haya mucho pero ya que estamos lo cogemos, que no hace falta para nada, aquí a veces en la mesa pone algo y en el suelo aquí también, mira aquí ve, he poneo esto vale, y aquí a veces aparecen en los transmisores estos de señal vale los tachos oh, era un escape player, era un escape player de 45.000 rublos para mi, por eso digo que interesa lootear los escape player, era una box 25. y ahora eso es la veterinaria, nos metemos por aquí. y 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 ocurriría que me apareció escuchar a alguien a la derecha, pero no estoy seguro como decía, nos sobra el loot y ese escape no lo looteamos ni de coña ya puede tener tres bitcoins dentro y 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 Gracias. Muerto. Un escape player creo que era. Sigamos. ¡Suscríbete al canal! Hay muchos escape players. Por ahí hay otro. Mi body is Rome. Ah, cheater. ¿Cheater? Ok, sigamos. Uh. Estupendo. Encantado de la mano. Estupendo de cnero. Usted es un área de desacrte. ¡Eso es es un área de sujeción! Ustedes, los paredes. Estupendo de cnero. Tranquilo. Estupendo un baño. Y ya está. 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 Y ya está.